Rincón de Aranda, una experiencia gastronómica para recordar, recomendar y repetir. Restaurante Rincón de Aranda, lo mejor de la cocina castellana. Con una cuidada selección en carnes rojas de primerísima calidad, únicas en Canarias. Y exquisitos pescados y arroces en un ambiente castellano auténtico. Rincón de Aranda, deliciosa cocina castellana al alcance de todos en el Galeón. ADG.